Tío, ¿lo pasaste? ¿Pero qué, tenés familia allá? No, mi señorita tiene... Tranquilo, viste... Viste, no pasó nada, tendría que haber estallado todo y no pasó nada. No pasó nada, bueno, soy yo, que está mal. Es el macriarcado. Viste que te da a pensar, decir, ¿será que yo tenga problemas? Yo creo que es el macriarcado. Hay una burla que... No, pero... Enchufarle a un país deuda externa máxima de la historia de un país. Tarifazo máximo de la historia de un país. A nivel de tasa de desempleo en lo que es despidos dentro del Estado. Despidos récord, a comparación de otras gestiones. Le enchufás todo eso junto, que abarca cantidad de gremios. Y hay una bajada de persianas de... Bajan persianas cinco locales, abre uno. Y no hay manifestaciones. Y no hay manifestaciones. La verdad que es como que todos viven en Palermo, ¿no? Algo... Pero acá también se está... No, acá sucede lo que te estoy diciendo, sucede acá. En otros barrios peor todavía. ¿Están poniendo algo en el agua potable? ¿En el agua corriente? Sí, me parece que no sé. Yo creo que pegó la vacuna de volver a todos trolos. Pero no en el sentido de la vida privada. Sino en el sentido de como que todo está bien. ¿Viste? La vida de Ante Garmaz. Todo está bien. La vida de Piazza. Como si fueran todos burgueses que... ¿Me entendés? Hay una cuestión... Cuando el toque que no pueden pagar el celular, que hay más de ahí.